bueno estuvimos viendo en el otro vídeo de mixto animation retargeting plugin lo producía mucho mejor que yo por eso quería poner el audio tal cual del vídeo de ellos estuvimos viendo ahí cómo usar las animaciones de mixamo y ponerse a distintos personajes incluso un metahuman con este plugin que lo único que tenemos que hacer es un clic y ya está nos hizo todo el retarget automático del esqueleto en este caso lo iba a probar para eva que es un personaje como saben lo traje das 3d lo pasé por un check director y después de eso lo mandé para unreal y funcionó todo quería ver si me sirve el mismo plugin para hacer este tipo de cosas ponerle animaciones de mixamo a un personaje de check director y no los quiero spoilear pero bueno ya saben que sirve porque lo estuve usando en el capítulo 10 en el último capítulo si vamos a tener que convivir hasta que nos encontremos con leviopsalon debo pedirte que respetemos nuestros espacios el proceso es exactamente igual es hacer un clic y ya está pero bueno es para demostrar que sirve y también en el caso de que a veces la animación no queda justa porque parece nos mete como en este caso una mano dentro del cuerpo como se puede corregir eso fácilmente dentro de unreal así que vamos yo mismo al videito del mixamo animation retargeting plugin 2 voy a arrancar desde cero igual voy a hacer el download como siempre de la pose t de este personaje lo voy a exportar así como x bot bfx y ahora le voy a poner una animación para probar esto creo que esta la usé voy a poner esta animación angry que como se cruza de brazos tenemos que ver si realmente nos queda bien bueno acá incluso tampoco queda bien acá no que sé se meten los brazos ahí pero igual también nosotros podemos agrandar esto como para que el espacio sea mayor nos caí no se tocan y tampoco seguramente acá pero qué pasa igual quedan como flotando qué pasa que además este no es el personaje donde nosotros lo vamos a usar o sea no lo vamos a usar en el leva bueno yo lo voy a usar en el leva y ustedes usarán en el suyo entonces no tenemos noción exacta donde tenemos que poner los brazos lo voy a dejar ahí en el medio y lo voy a exportar así y después lo voy a toquetear eso en unreal desde el download acá y lo voy a exportar como angry fbx bueno acá tengo el personaje de va 3 bueno voy a exportar acá que es la última versión de eva que tengo que ahora está con este traje lo exportó como fbx acá pongo en real capo como mes nada más porque sin animación y acá no hace falta que tilde nada podría poner acá que no me muestre las caras que están ocultas y lo voy a exportar así bueno como saben y como vimos en otros vídeos pero por dos lo repito acá tenemos que cargar en nuestro proyecto de un real el auto setup de real unión que es gratis así que lo tienen que bajar de acá que es para la para unreal 5 estoy usando yo la versión 1.24 supongamos que vuestro proyecto está en una carpeta como ésta yo acá este es el que usé para el capítulo 10 para varios capítulos bueno acá tendrían que hacer pegar bueno acá tengo esta carpeta que me abrí yo eva acá voy a traer el personaje acá voy a traer la animación de mix amo y les voy a mostrar igual un poquito este es el escenario donde transcurrían algunos capítulos acá están los personajes los charácter bueno como vieron acá todo en todo esto lo aproveché para tres o cuatro capítulos el último del 10 transcurre todo acá en este baño le agregué bastantes cosas para que parezca bastante feo y bueno vamos a traer eso pero antes de traer eso tenemos que tener habilitado cosas acá en los plugins por las dos vamos a repasar cuáles eran uno era el de mix amo animation retargeting 2 lo dije esta vez bien tenemos que tener habilitado esto y por otro lado también tenemos que tener habilitado el de char de creator que es acá si ustedes no tenían habilitado les va a parecer que hagan un restart y van de que hacer un restart del proyecto y volver a entrar en este caso ya lo tenía habilitado bueno voy a tener primero entonces al personaje voy a ir acá en port y se acuerdan que lo había llamado eva 10b así que lo voy a traer acá acá seleccionó hq y acá no le digo nada o sea no va a detectar el esqueleto que traiga esto lo tengo que tener tildado hacia acá en animación destilamos porque no tiene animación y esto lo dejamos también así vamos vamos a esperar cada un ratito que va a importar todo eso bueno voy a poner acá el personaje que obviamente viene sin pelo porque echar a tecrito lo tengo sin pelo eso es porque los personajes de de char de creator de reallusion no sirven para el pelo que tienen no sirve para un real en realidad te muestran unas técnicas pero son bastante malos no queda bien así que yo para eso uso un pelo que es de acá del marketplace bueno voy a asignarlo entonces acá la cabeza me voy a fijar acá la posición y se lo voy a poner acá el pelo vamos ahora lo que nos importa que es traer las animaciones de mixamo y hacer el retarget y voy a donde tengo las animaciones y voy a traer como expliqué en el otro vídeo la pose de primero esto lo vamos a dejar así también te pega todo igual como trajimos el otro en animación no porque es la pose de y bueno esto lo dejamos igual ahora voy a traer la animación que era esta que se llamaba angry bueno acá le dejamos que la cine entonces está pose de este esqueleto esto lo dejamos tildado así acá animación si tildamos esto tiempo de animación y estos casilleros de acá también tienen que estar tildados y esto como está ahí vamos a hacer entonces el retarget de mixamo para después poner esa animación acá en eva para eso se acuerdan que teníamos que ir al esqueleto que bueno vendría a ser éste si yo no lo tengo con ese nombre lo podría buscar así y acá le voy a decir que quiero hacer el retarget de mixamo y acá aparecen todas las opciones que tengo para hacer ese retarget y acá abrí un poco más para que se vean bien las carpetas porque bueno en mi caso porque tengo un montón pero si ustedes están haciendo un proyecto vacío va a ser más fácil para elegirlo en mi caso es este el que tengo que elegir eva 10b skeleton me fijo que es la carpeta esta que dice tuto retarget mixamo 2 o sea estoy seguro que es este ahora porque como les dije acá tengo un montón de evas distintas evas que fui usando pero bueno es sobre este personaje que importe el que quiero donde quiero hacer el retarget así que seleccionó ahí y automáticamente me hace esto en un real 5 que está genial con el plugin este que como siempre digo me soluciona la vida me crea ya todo esto automáticamente así que acá tengo que pensar dónde quiero yo mando yo quiero mandar la animación de mixamo a eva entonces tenía que ser de x vol x bot este que está acá ahí va 10 voy a entrar acá y acá vemos que aparece tal cual como lo necesito para mandar no vamos a la parte de animaciones y ahí me aparece la animación esa de angry que es la única que tiene vamos a hacer doble clic y vemos que está perfecto como parece sólo que tenemos que corregir las manos en este caso y después seguramente cuando se lleva las manos a la cintura que también aparecen seguramente metidas pero bueno esto es lo más fácil para hacer porque solamente hacer un par de clic max así que directamente acá ya vamos a exportar esto tutor retarget mixamo 2 voy a entrar acá y lo voy a acá donde está el personaje de eva lo voy a exportar la animación ahí y acá simplemente salvo hago 6 y me voy bueno vemos que ya acá me quedó todo el personaje con la animación de mixamo así que voy a abrir una carpeta acá más para hacer la cinemática y ahí vemos que tenemos que mejorar de la animación bueno en esta carpeta cinematics es donde voy a hacer la animación pero primero vamos a entrar acá vamos a ir a la animación está de angry y vamos a ver cómo la podemos corregir no como vamos acá se mete la mano ahí adentro del brazo cosa que estaría mal obviamente así que vamos a seleccionar este hueso lo que vamos a hacer acá es como una animación unos keyframe pero en forma aditiva sobre la animación que ya está o sea no es que cambiamos le toda la animación sino que le sumamos unos layer unos keyframe a la animación está vamos a ver desde qué lugar lo tenemos que agregar ahí vamos a corregirlo más o menos así y vamos a aplicar acá la tecla key y vemos que ahí nos abre otra capa más que es la capa está donde vamos a hacer los las nuevas animaciones y por supuesto el nivel de detalle y todo va a ser en base también a la toma que vamos a hacer nosotros no porque si hay cosas que no se ven por ahí no tiene mucho sentido corregirlas una vez que nosotros hacemos las marcas ahí cada vez que hacemos algún cambio tenemos que aplicar que hay vemos que ya nos queda así para el resto no vamos a ver acá acá le podemos sacar esto del ángulo para que sea más y más preciso no sea cada 10 y Gracias por ver el video Bueno, ya habría quedado arreglada la animación Así que lo único que tenemos que hacer acá es salir Salvar Y ya la podemos poner en la cinemática Así que voy a abrir acá para probar eso Voy a traer a mi personaje acá Y vamos a traer animación de Mick Zama con el retarget Bueno y así es como quedaba Así que como ven el retarget es el mismo O sea con el plugin es solamente hacer de vuelta click y nada más Y pero bueno les quería mostrar porque Para que tengan también presente eso Que lo pueden usar con un personaje de Jack the Creator Y en el caso que tengan que ajustar un poquito alguna animación Se ajusta directamente ahí en Unreal Bueno gente nos vamos a ver en el próximo video Voy a hacer un videito más Sobre esto del retarget este plugin Porque estuve viendo algunas cosas que me pasaron Sobre Bueno algunos ajustes más Cosas como para poder sacarle el mejor provecho Así que eso lo voy a subir en un tercer videito Nos estamos viendo